Desde su diseño, Minera Los Pelambres considera el uso eficiente de agua como un eje central de su operación. Por eso, privilegia la recirculación. Y hoy está en plena construcción de su planta desalinizadora, en Punta Chungo, la primera de la zona central. Además, ya anunció en 2020 su proyecto de adaptación operacional, que ampliará la planta desalinizadora, con lo que dejaría de utilizar agua del río Choapa. De esta manera, al 2025, el 95% del agua que se utilice en sus procesos será de mar y recirculada. Este anuncio se suma a distintas iniciativas impulsadas en toda la provincia de Choapa, con prioridad en el consumo humano y riego de pequeña escala, en coordinación con autoridades y vecinos. Uno de los focos ha sido el apoyo a los comités de agua potable rural, para mejorar la disponibilidad y calidad del agua potable. A través del subcomité hídrico del Choapa, se han habilitado cinco nuevos pozos de extracción, para aumentar disponibilidad de agua. También se han mejorado 40 canales de regadío, con instalación de geomembranas, a lo que se suma el apoyo y capacitación a los regantes. En Minera Los Pelambres seguimos comprometidos con un uso eficiente del agua en la provincia de Choapa. ¡Gracias!